¿Qué es la zona rural? ¿Cuántos personas unidos jamás serán vencidos? No, de hecho el agua no es una negociación porque es un derecho de nosotros, eso no se negocia. Nosotros simplemente queremos hablar con Norma Dayón porque lejos de beneficiarnos nos ha perjudicado. ¿Ella no se ha prestado para hablar con ustedes? No, ella no. Nosotros hemos levantado peticiones, hemos mandado cartas, tenemos copia de todo lo que hemos ocupado para acercarnos a ella. De hecho siempre se acerca periódico, se acerca prensa y en ningún momento se ha acercado a ella.